Décima hora, de 2 a 3 de la mañana, Jesús es presentado a Anás. Jesús sea siempre conmigo. Mamá dulcísima, sigamos juntas a Jesús. Jesús mío, sentinela divino, Tú, que en el corazón me velas y no queriendo continuar solo sin mí, me despiertas y me haces hallar contigo en casa de Anás. Ya te encuentras en ese momento en que Anás te interroga sobre tu doctrina y sobre tus discípulos. Y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu sacratísima boca y con voz honora y llena de dignidad respondes, Yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado. A estas dignas palabras tuyas, todos se sienten temblar, pero es tanta la perfidia que un siervo queriendo honrar a Anás se acerca a ti y con guante de hierro te da una bofetada, tan fuerte que te hace tambalear, mientras se hace líbido tu rostro santísimo. Ahora comprendo, dulce vida mía, por qué me has despertado. Tenías razón. ¿Quién había de sostenerte en este momento en que estás por caer? Tus enemigos rompen en risotadas satánicas, en silbidos y empalmadas, aplaudiendo a un acto tan injusto, mientras que tú, tambaleándote, no tienes en quién apoyarte. Jesús mío, te abrazo aún más. Quiero hacerte un apoyo con mi ser. Te ofrezco mi mejilla con ánimo, preparada a soportar cualquier pena por tu amor. Te compadezco por este ultraje y unida a ti, te reparo por las timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman, por aquellos que por temor no dicen la verdad, por las faltas de respeto debidas a los sacerdotes y por las murmuraciones. Pero veo afligido Jesús mío que Anás te envía a Caifás. Tus enemigos te precipitan por la escalinata y tú, amor mío, en esta dolorosa caída, reparas por aquellos que de noche caen en culpa, aprovechando la oscuridad y llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe. También yo quiero seguirte en esas reparaciones y mientras llegas ante Caifás, te envío mis suspiros para defenderte de tus enemigos. Y tú, sigue haciéndome de sentinela mientras duermo y despiértame cuando tengas necesidad. Así pues, dame un beso y bendíceme. Y yo beso tu corazón y en él continúo mi sueño.